Música 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 Bueno, es un poco complicado porque el tema de los entrenos nos complica mucho pero de igual manera tenemos este tipo de entrenamiento aquí en el gimnasio para no parar, para seguir físicamente activos y seguir adelante de cara a la temporada que es lo más importante. Esperemos que todo salga bien y en la liga, estamos en pie, estamos bien estamos con muchas ganas de seguir peleando en los primeros puestos y lograr el objetivo que es lo más importante que es ir a Europa Bueno, me siento muy orgulloso y feliz de mis compañeros y de verdad que los nuevos refuerzos que han llegado sé que nos van a aportar mucho para lograr el objetivo que es lo más importante. Música 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 Música